las autoridades principales también ejercieron su voto en las elecciones si bien no pudieron opinar de política o sobre algunos candidatos debido a la neutralidad electoral se animaron a hacer una serie de llamados a los aspirantes alcaldes y gobernadores electos y resaltaron la relevancia de sufragar también hubo un incidente debido a que no todos los ciudadanos los recibieron bien el presidente pedro castillo fue pasada a las 9 a.m. a la laguna en el distrito de tacabamba en cajamarca minutos antes desde su domicilio hizo un llamado a las nuevas autoridades para el periodo 2023-2026 llamó a los alcaldes electos y a los gobernadores para que se tome con prudencia con bastante responsabilidad y respeto a la población los resultados esto fue lo que recalcó en ese sentido exhortó a los postulantes a respetar la voluntad popular en las elecciones regionales municipales 2022 su esposa la primera dama lilia paredes por su parte acudió a su centro de votación a las 3 pm en el distrito de anguía cajamarca paredes evitó declarar a la prensa y se dirigió ni bien emitió su voto a tacabamba para encontrarse con el mandatario castillo quien lidió con un ambiente hostil fue el primer ministro aníbal torres a las 11 a.m. se dirigió al colegio en san isidro lima un grupo de personas le gritaron corrupto y trascendió que esa reacción se debió a que el jefe de gabinete quise sufragar sin hacer cola eso encrispó los ánimos de los ciudadanos presentes torres no obstante no se quedó atrás y también le respondió el presidente de la mesa directiva del legislativo jose william zapata también asistió a votar por la mañana otra autoridad importante que asistió a votar por la mañana fue la fiscal de la nación patricia lis benavides en la institución educativa capitán fab josé alberto quiñones en la molina posteriormente se dirigió al colegio nacional de la república para revisar que se desarrolle el proceso electoral con normalidad como se sabe el ministerio público estuvo monitoreando en los diversos locales de votación que no se cometan delitos que vulneren la transparencia de esos comicios bajo la lupa esa es la primera vez que el ministerio público moviliza 5 mil fiscales en los distritos locales de votación para prevenir delitos electorales según el fiscal alfonso barren echea es la suplantación de identidad para cada día mantenerte enterado lo que ocurre en perú suscríbete activa la campanita de notificaciones para que te enteres inmediatamente de las noticias más relevantes